Hoy platicaremos que ocurrió lo insólito, López Obrador confirmó que Donald Trump quiere invertir en el Tren Maya, hallamos a verlo. Tuvimos una reunión en Mérida y estuvo el secretario de Comercio del gobierno de Estados Unidos y me transmitió un mensaje del presidente Trump de que están dispuestos a invertir y ayudar para que se construya el Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sur. ¿Pero cuáles son las razones de Donald Trump para querer invertir en el Tren Maya y en otras obras de México? También te iremos como enloquecieron diversos derechairos quienes se espumaron y dijeron que no era cierto. También veremos como algunas personas que siguen a López Obrador creyeron o tomaron algunas precauciones y dijeron que el mandatario estadounidense no da paso sin huarache. ¿Cuáles son los fines detrás de todo esto? ¿Hay razones geoestratégicas? ¿Hay razones comerciales? También te haremos un recuento de las diversas lecturas políticas y, por supuesto, de nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Ocurrió lo insólito. Trump quiere invertir en el Tren Maya y, por eso, muchos derechairos se enloquecieron. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mi querida familia Nopal Times, seguramente esta noticia ha de tener a Javier Lozano furibundo, enloquecido, echando espuma por la boca y por todos lados. Y, cómo no, se ha sido uno de los mayores críticos del Tren Maya. Por eso, este anuncio de López Obrador respecto a que Trump quiere invertir en esta importante obra de infraestructura lo debe de estar teniendo furibundo. Pero, miren, para estar todos en contexto de cuál fue el anuncio de López Obrador el día de ayer en su visita a Campeche, vayamos a ver el siguiente video. El sureste siempre estuvo abandonado. Ahora ya le toca a los estados del sureste. Por eso, viene el Tren Maya. Y es una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos. Ayer tuvimos una reunión en Mérida y estuvo el secretario de Comercio del gobierno de Estados Unidos y me transmitió un mensaje del presidente Trump de que están dispuestos a invertir y ayudar para que se construya el Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sureste. ¡Guau, guau, guau! Tremenda noticia. Tremenda noticia que deja más de un politiquillo furibundo enloquecido. Pero también deja como tarugas a varias organizaciones que incluso señalaban y despotricaban que el Tren Maya era inviable, que de plano era una torpeza. Recordemos, por ejemplo, que el IMCO o el Instituto Mexicano para la Competitividad había señalado o echado todo su veneno contra esta obra y dijeron Tren Maya costaría hasta 10 veces más y traería riesgos ambientales si no se planea bien. A lo que recordemos que el propio Fonatur o Fondo Nacional de Turismo señalaron que ese estudio del IMCO sobre el Tren Maya era más una estrategia política de golpeteo que algo verdaderamente honesto, que algo verdaderamente honesto, perdón. Pues dijo Rogelio Jiménez Pons, director general del organismo, que el costo del proyecto no tiene por qué aumentar toda vez que está basado en un esquema de licitación. Y como les decía o como les anticipaba mi querida familia Nopal Times, a varias personas de estos que son críticos de López Obrador, esos que despotrican y echan su veneno contra todo lo que huele a Cuarta Transformación, como Javier Elasno, ah no digo como Javier Lozano, no les caí tan en gracia a esta noticia. Uno de ellos, recordemos que precisamente Javier Lozano ha sido muy crítico contra esta obra. Asimismo podemos ver que algunos de los críticos de López Obrador empezaron a descalificar lo anunciado por el presidente, por Andrés Manuel, y dijeron, ah que señoritongo tan mentirosillo, diciendo que era mentira lo de López Obrador. Incluso esta misma reacción de desmentir lo señalado por López Obrador fue lo que comentaron varios antiamblos. Por ejemplo, señaló este otro usuario, hagamos un sondeo, ¿cuánto tiempo crees que tarda el gobierno de Estados Unidos en desmentir al peje? Asimismo, publicó Ricardo Mas, ¿Qué irracionalidad, ni como inversionista individual, ni como responsable de la presidencia de Estados Unidos, podría Trump invertir en el Tren Maya? Déjenme decirles familia, que aunque algunas personas podrían decir que es imposible que el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, pueda invertir en el Tren Maya, basta recordar, por favor, como a base de caprichos, a base de manipulación política, aprovechando todas las facultades en el sistema presidencialista que tiene el gobierno gringo, Trump se ha salido con la suya, a pesar de toda recomendación políticamente correcta. Por ejemplo, tenemos que aunque el Congreso no le autorizó a Donald Trump recursos para la construcción del muro, pues él utilizó recursos del Pentágono para utilizar por el tema de seguridad nacional la inversión de mil millones para la valla fronteriza entre Estados Unidos y México, el famoso muro. También otro caso de los caprichos políticos de Donald Trump, lo tenemos cuando les quitó los recursos a Centroamérica y cortaron estos fondos para combatir la migración forzada. El gobierno de Estados Unidos inició el proceso legal para suspender la ayuda de 500 millones de dólares con la que El Salvador, Guatemala y Honduras desarrollan proyectos sociales y económicos. Y así como vemos estos casos en donde Donald Trump saca, mueve y reestructura las partidas presupuestales, creemos que si se fijan el compromiso, sí podrán legalmente invertir como gobierno estadounidense en una obra de infraestructura mexicana. Por otro lado, una interesante lectura política que vale la pena tener muy en cuenta es que Donald Trump podría querer invertir en el Tren Maya, no por ser una hermanita de la caridad o por querer quedar bien con México, sino por fines meramente económicos o intereses comerciales. Recordemos que si BlackRock, un fondo de inversión que obviamente ve lucro, ve que obras tienen interesantes rendimientos económicos, si ellos ya están interesados en invertir en el Tren Maya, por lo tanto no está nada escabellado que quieran seguir el ejemplo, el gobierno de Donald Trump. Y por lo tanto, también ellos hayan decidido sumarse para que los intereses comerciales de Estados Unidos, los intereses económicos sigan creciendo o sigan aumentando. Asimismo, me gustaría preguntarles a ustedes, mis queridos nopalores y nopalsisters, si este caso no les huele o no les genera cierta duda o cierto sospechosismo de que puedan haber fines geoestratégicos de Estados Unidos del gobierno trumpiano con el fin de estar invirtiendo en el gobierno mexicano o en esta importante obra de infraestructura como es el Tren Maya. Pues recordemos que desde hace unos meses algunos inversionistas chinos han expresado o han señalado, como lo reporta aquí la jornada desde el 13 de febrero de 2019, China busca invertir en el sureste mexicano. Empresas e inversionistas de origen chino tienen interés sustantivo en los proyectos de infraestructura de la actual administración federal en el sureste del país, como el Tren Maya, el corredor transísmico, según Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Por lo tanto, ante el miedo o pánico de que México pueda fortalecer aún más la relación con inversionistas chinos y que por lo tanto eso no le gusta para nada a muchos políticos estadounidenses, por eso por ahí podría venir también otra fuerte presión para que sea el gobierno estadounidense quien a mano invierta en esta obra y dejen a un lado o desplacen a los chinos. Por otra parte, mi querida familia, este tema es muy interesante y muy polémico y aunque una gran parte de los seguidores de López Obrador o de la Cuarta Transformación se pusieron felices y contentos de que sí pueda ser una realidad y que esto, por supuesto, el anuncio de Black Rock, el anuncio de Donald Trump va a llamar la atención no solamente de inversionistas nacionales, sino también de inversionistas extranjeros para, independientemente de esta obra, exista aún más interés de financiar o participar en mayores o en otras obras que se están llevando a cabo en México. Por ese lado, muchas personas creo que están felices. Sin embargo, también se generó o existió un sentimiento de cierta duda o de cierto sospechosismo como para decir, vaya, 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 pero ¿cuáles son los verdaderos fines o los verdaderos intereses que puede estar teniendo Donald Trump en todo esto? También es así que, así como les mostraba este ejemplo de Eric Gama, quien decía, ojalá, poniéndose muy feliz, también vemos lo publicado por Francisco, quien señaló, no creo que sea una buena idea, puede ser la antesala del intervencionismo, ya lo hemos vivido en el pasado con Francia y Austria. De igual manera, Josh Ramírez dijo, ¿pero a costa de qué? ¿Por qué Trump no da paso sin huarache? Otra persona que no le parece tan buena idea que Trump meta su cucharota en el Tren Maya es Giovanni, quien dijo, ¿cómo? ¿A cambio de qué? ¿Le regalarías Pemex? También señaló Alejandra de Nicolás, ¿no será más bien un tren trasísmico concesionado a 100 años como cuando el Canal de Panamá? ¡Guau! Interesantes y espinosas publicaciones. También déjenme decirles que me gustó mucho lo publicado por Cogalius, quien dijo, mejor inviten a Francia, a China o a Japón o a Alemania, países con experiencia en tecnología ferroviaria de primera generación. En Estados Unidos no existe un tren de alta velocidad. ¡Guau! Ahí están todas las reacciones, mi querida familia Nopal Times, respecto a este tema. Para cerrar con broche de oro, déjenme decirles que yo tengo tres espinosas conclusiones. Como conclusión número uno, déjenme decirles que me parece positivo el mero anuncio que hace López Obrador del interés de BlackRock y del interés de Donald Trump, porque independientemente de que ellos inviertan o no, el hecho que se esté generando este interés, por supuesto que traerá más interés de inversionistas nacionales e internacionales para que esta obra se lleve a cabo y también algunas de las otras obras. Y entre más personas, empresas o gobiernos inviertan en el país, se generarán más fuentes de trabajo, más bienestar social y, por supuesto, se recuperará la paz, como lo creemos muchas personas. Como conclusión número dos, creo que tanto el gobierno de López Obrador, pero sobre todo todos los mexicanos debemos de estar muy atentos para saber cómo se llevarían a cabo estas negociaciones a cambio de qué quieren invertir un Donald Trump, un BlackRock o algunos otros inversionistas. ¿Cuál sería la utilidad? Sobre todo para que no encajen su colmillo al por mayor en estas obras que van a ser muy estratégicas para el desarrollo del país. Como conclusión número tres, quiero ser muy honesto con ustedes, pero sobre todo conmigo mismo. En realidad, a mí también me gustaría que México diversificara sus alianzas o sus relaciones estratégicas para no estar dependiendo únicamente de Estados Unidos. Sería interesante que si se le diera la oportunidad a países como Francia, Alemania, China o Japón, quienes tienen trenes de alta velocidad, que sí invirtieran en México. Con eso se afianzarían estas relaciones estratégicas. A México lo haría menos dependiente del paternalismo estadounidense y creo que también eso nos haría una nación más sólida. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Qué creen que vaya a ocurrir? ¿Creen que el gobierno de Donald Trump sí termina invirtiendo en la obra del Tren Maya? También díganme, ¿cuáles son los fines que creen que existe dentro de todo esto? ¿El fin comercial o lucrativo de Estados Unidos? ¿Invertir en una obra que traerá muchos dividendos? ¿Serán los fines geoestratégicos para hacer a un lado al gobierno de China? ¿O la interpretación que salga de su ronco pechoruelo? No se olviden de dejarme en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciemos que te suscribas al canal, que no haces tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos en todas tus redes sociales. De verdad lo agradezco mucho de corazón. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos, ¿qué ocurrió lo lamentable? Pues se descubrió que el SAT de Enrique Peña Nieto hizo enormes condonaciones o perdones de impuestos a empresas machuchonas. Por ejemplo, a Club Atlas, en donde está Salinas Pliego, también a los Pumas y para rematar a los Rayados del Monterrey, en donde no solamente es grave que se les hubieran perdonado los impuestos a estos enormes empresarios, sino también que es sumamente descarado porque...